Este espacio geográfico durante siglos estuvo fuera de la mirada del Estado peruano, abandonado a su suerte. Pero ahora este gobierno quiere atenderlo con una firme voluntad y utilizará todos los instrumentos para generar desarrollo. Hay que trabajar conjuntamente, unidos, todos los peruanos, todos los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, y hay que combatir la corrupción. Hay que combatir la corrupción. Si es que se distribuye los recursos del Estado en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, es para que ejecuten las obras. Sin corrupción, sin tocar un céntimo de ese dinero, porque eso le corresponde a todos los peruanos. Tenemos que estar con el pueblo. Vamos a trabajar con ustedes. Venimos acá. ¿Para qué? Para escuchar las necesidades prioritarias. Y las tenemos que atender. Si no les atendieron, no durante años, sino durante décadas, y en algunos aspectos durante 200 años de vida republicana, pues ahora tenemos que comenzar a atenderlo. Solamente que hay que entender que lo que no se hizo durante décadas, no se puede hacer en unos cuantos días o en unos cuantos meses, sino que hay que trabajar todos conjuntamente. Y como les digo, gobiernos locales, gobierno regional y gobierno central. Todos con una sola unidad, con el único fin de beneficiar a la población. Porque para eso estamos, no, en estos puestos públicos. Para ayudar a la población. Para ayudar al titular del poder soberano. Soberano, el titular del poder soberano es la población. Nosotros somos solamente sus representantes. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias.